bueno mi gente avance capítulo 25 el desafío de voz 2 antes de eso los sentenciados en un duelo bastante cerrado pues beta le ganó a alfa y bueno como ya sabían devolvieron atenciones para gama no en este caso pues fue duan y ahí vemos un poco la culpa de de maleja no que le decía que en parte ya tenía culpa pero bueno duana como todos sabemos o una madre bien noble y le dijo que no no pasaba nada pero bueno ya con el avance capítulo 25 vamos a ver el desafío de sentencia y bienestar bueno y como un primer lugar vamos a ver que va a ser una prueba de tiempo no sea no van a ser los tres equipos compitiendo y a la vez no vamos a ver que va a ser una prueba digamos que equitativa no no hacerles digamos que posibilidades de alianzas y bueno por lo que se ve bueno de gama se ve un poco quedado no por porto que se ve que se cae y la cara de creo yo pues que luego lo hice todo no y bueno en tanto agilidad rapidez no sé si podría ser para beta que sería una doble victoria o alfa si es alfa pues obviamente le tirará beta si es vamos por le tirará a beta también no pero no sé amigos déjenme en sus comentarios quiénes creen que va a ganar este desafío de sentencia y bienestar y ellos hablan de un castigo no de que si gana beta el castigo entra para acá pero no dicen nada que sea de bienestar es bueno de sentencia bienestar y castigo pero bueno vamos a ver qué que pasará mañana no sé déjenme sus comentarios quién creen que va a ser el ganador gracias y nos vemos en la próxima